Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano de no importar qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos apestando entre humo y sudor y se agarra su tabla de náufrago volviendo a su eterna canción. La, 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 la. Boca otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derroca y a miel Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos Y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre tenía hechas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jala metía La vida se le iba Y quiso sus fuerzas robar No lamenta que lleva los pasos Aunque nunca desea su mal Pero ratos con furia Golpea el piano Y hay algunos que la han visto llorar La y la y la e y la life El flor Como no huele a cerveza y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice A veces cansado Y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción sabe a derrota y a miel No, 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 no No, 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 no Nene Salerno Estás con nosotros por siempre Gracias 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 Gracias